Y bueno chicos, me regreso aquí con un nuevo video más Para el canal chicos, espero que tengan todo muy bien por ahí Y como escucharon el título chico el día de hoy Vamos a probar la nueva incubadora de la M60 Creo que esta es la más cara, creo si como pueden ver Ya la tuvimos haciendo prueba en directo Pero como pueden ver por aquí es la nueva M60 Dragón Zafiro Que al parecer como pueden ver tiene prácticamente 2 de daño y 1 de velocidad Así que vamos a ver que tal Porque hay que ver si vale la pena o no vale la pena Pero la verdad está bastante, bastante, bastante buena Bueno, vamos rápidamente aquí Ya esto lo tengo porque esto fue lo del torneo También tenemos la nueva skin por ahí que ya ustedes conocen Vamos a ver por aquí rápidamente Y vamos a la parte de arma Y vamos a buscar este M60 que la verdad está re que te buena Creo que chico, está súper, súper buena esta arma Súper épica, épica, épica Aquí la tenemos, aquí la tenemos Ahí como pueden ver el atributo La animación está bastante bien La verdad se ve muy bien Y como pueden ver 2 de daño y 1 de velocidad de disparo Menos cargador Cuando yo veo un arma así Que no le quitan lo que es un sentido de precisión Está buena, está re que te buena Ahí la pueden visualizar Que la verdad está súper, súper Ya la tenemos equipada Vamos a entrenamientos realmente a ver cuánto quiten el pecho Realmente su velocidad y su daño Y ustedes miran en los comentarios si vale la pena o no vale la pena Tener esta nueva M60 que llegue el día jueves Así que chicos, ni más que decir Empecemos Y bueno chicos, aquí nos encontramos con la prueba Vamos a empezar realmente a ver qué tal, la verdad Aquí como pueden ver tenemos esta M60 Que la verdad, Garena se la está rifando últimamente Y vamos a ver qué tal el arma Como pueden ver, en la cabeza 187 Pecho 34 y así 25 Vamos a ponerle ya chaleco al 3 de 1 Para ver qué tal ya todo el 3 Vamos a ver en la cabeza Quita 80, ojito Al pecho 11 Vamos a ver si es que te ha jugado 25 25, quita más Abajo en los pies que van a 25 25, 11, 25 Se puede ser que se jugue también Pero vamos a ponerlo al 2 102 17 Y vamos a ponerlo al 1 Para visualizar Recuerden que no estoy utilizando nada de Se puede decir habitamiento, ¿no? Normal Normal, porque tal hermano ya es habitamiento Solamente mira al 4 Si no me equivoco Creo, ¿no? Ahí vamos a ver así de distancia Ahí está 22, 22 Ahí está Sin medir 22 25 22, 25 Y vamos a probarla normal aquí Obviamente lo hicimos midiendo Para que ustedes visualicen mejor Y díganme realmente Y vale la pena El daño No vale la pena Porque la verdad Se ve bastante, bastante bien Esta M60 para clasifico Estará bueno para todo, ¿no? Que es lo importante Bueno, vamos a ver aquí Vamos a rifándolo un poquito Subir, mira Buenísima 141 Ojo 23 Vamos a ver qué tal Es prueba ya Se puede decir Definitiva, ¿no? Porque obviamente sabemos Cuál es el atributo de las otras No sabemos el atributo de las otras 23, 24 Creo Vamos a ver Ojito 17, 19 Vamos a ver Todo tiene chaleco aquí, ¿eh? Ojito Subimos, mira 20, 19 Pecho 25 y 24 Como pueden ver Vamos a ver aquí Normalmente no sé cuánto está quitando la M60 Porque no se utiliza la mucho Pero para precisar, mira 33 Ojito Y así ustedes también Recuerden que todo aquí tiene chaleco Depende del chaleco que tengan Pero me imagino que todo Casi la mayoría tiene chaleco al 3 Vamos a ver qué más ¿Qué más? Vamos a ver Subimos, mira Perfecto Otro más Ahí no lo voy a estar subiendo la mira Lo voy a tirar al pecho Para no matarlo a todo Vamos a ver movimientos insanos Y vamos a ver qué tal Vamos a ver uno que está lejos 16, 16, 17 Dame otro Dame otro Que esté en posición Vamos a ver 25 Y ahí ya ustedes pueden ver la prueba Vamos a ver No le quiero subir la mira Ojo 15 Ojito 23, 24, 27 Depende de la distancia Y depende obviamente del rango también Como pueden ver Pero esas son las pruebas de esta M60 de 2 de daño Tanto 1 de velocidad de disparo Que se nota, ¿no? Se nota ahí realmente esta velocidad Vamos a ver aquí Esta 25 Ojito No me mata pequecito Está 26, 25 Ojito que está pequecita Me quiere dar, ¿eh? Y ahí está Ahí está la prueba final Mírenla ahí 30 También puede ser que quite 30 Depende El daño del enemigo Pero ahí está, chicos Estas son las pruebas de esta 9 de M60 Con 2 de daño 30 32 Pugieron, vieron eso Y así, chicos Ya vieron la prueba realmente De esta M60 Digamos la verdad Cuántos puntos realmente Cuánto está quitando daño Si algunos 5 o 3 puntos Que le ponen Normalmente Cardiño suele ponerle 2 o 3 puntos Normalmente de daño Pero ahí ya la vieron Así que, chicos Yo creo que eso ha sido todo Por el momento Hasta la próxima Chao, chao Chao